económico, alcalde. Hace pocos días estuvo aquí el alcalde de Milagro, nuestro buen amigo Pedro Solínez, y nos contaba que en cuanto a las transferencias del gobierno nacional al municipio, habían atrasos en ese momento que habló con nosotros de más o menos tres meses, y que adicionalmente lo que le estaban entregando era disminuido porque el Ministerio de Finanzas estaba sustituyendo en las deudas que los municipios tienen con el Banco del Estado, de manera que se había una cuota para pagar al Banco del Estado por parte del municipio de Milagro, al momento de hacerle la transferencia de una vez el propio Ministerio de Finanzas, no el Banco del Estado, le disminuía esa transferencia. ¿Cómo están las cosas en ese campo, alcalde? Bueno, a nosotros también nos adeudan tres meses las asignaciones que llegan del Estado, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, no se nos ha cancelado. En cuanto a que el gobierno ha dicho que puede compartir bienes del Estado para algo, pagar la deuda a los municipios, en el caso nuestro no nos conviene porque si uno adquiere un bien, ese bien no es que lo va a vender inmediatamente, no hay quien compre. Y lo que los municipios necesitan es liquidez, o sea, más aún los municipios que se dice pequeños que prácticamente viven de la asignación del Estado. En el caso nuestro está al día la nómina porque tenemos, por el crecimiento y desarrollo de la Aurora, tenemos algo de ingresos propios que nos permiten no detenernos y continuar las obras aunque también hay muchas planillas pendientes porque esos tres meses de las asignaciones si nos pesan después de todo porque con eso pagamos las obras que están en ejecución.